He grabado para vosotros, a través de Trazos TV, un videocurso sobre HTML5 y CSS3 que como sabéis constituyen las bases fundamentales de cualquier proyecto web. Con más de 5 horas de duración haremos un completo recorrido desde lo más básico hasta dominar la utilización de las técnicas más avanzadas. Espero que encontréis ameno este curso y sobre todo que disfrutéis aprendiendo con él. Muchas gracias. ¡Gracias!